Hola familia, soy Leonardo de Agón presentándole un vídeo más de este canal del oráculo en el cual les hablaré en esta oportunidad sobre la cuarta moringa o cuartinha como le llaman también que es uno de los elementos más emblemáticos tanto de la nación de Orillá, es decir del culto a Orillá como así también dentro de la umbanda o dentro de incluso de la quimbanda donde podremos encontrar este jarrón, esta especie de jarrón el cual sirve como un contenedor de energía por esa capacidad contenedora de energía es que consideramos a este elemento un elemento femenino también evidentemente porque está hecho de barro que es uno de los elementos del anal el barro que es de la tierra y por supuesto porque está diseñado para contener agua fundamentalmente es para contener esto, sabemos que por supuesto sobre todo en quimbanda la gente a veces suele echarle la bebida de la entidad, lo hacen en umbanda también que le echan dentro la bebida de la entidad pero el propósito digamos más general y digamos el elemento que más se le echa a esta cuartinha para rellenarla es el agua se denomina como un contenedor de agua el nombre de cuarta cuartinha por otro lado viene debido a la cantidad de este líquido elemento que contiene porque contiene aproximadamente un cuarto litro de agua y ahí viene la palabra cuarta cuartinha que significa cuarto, por un cuarto litro de agua así que es más o menos la medida que lleva por otro lado consideramos como decía este un elemento femenino aunque en muchas tradiciones como por ejemplo en el candomblé la cuartinha de hombre es de una manera y la cuartinha de mujer es de otra manera la de mujer tiene asas y la de hombre no pero fundamentalmente se considera este elemento el contenedor de la energía que es la energía en el caso de orillá de cada uno de los orillá o de leyú o bombashira o de los caboclos sería como la bóveda espiritual es una especie de matriz energética de donde sale y se contiene la energía de esa entidad con la que estamos trabajando por otro lado también como decía su forma nos hace recordar a el útero y por eso también se considera un elemento de polaridad femenina más allá de esto la función que se corresponde más a este elemento porque claro nosotros tenemos por ejemplo en la parte de orillá está la cuartinha y está el otá entonces cada uno tiene su función muy distinta en la parte también de umbanta se tiene la cuartinha y se tienen otros elementos más en la parte de quimbanta también entonces podemos entender que la función de este elemento aparte de ser un contenedor de energía y que podemos utilizar este líquido como parte del movimiento de energía que algunos lo utilizan de diferente manera tenemos por ejemplo gente que vacía la cuartinha la va renovando cada cierto tiempo y esto da una renovación de la energía y tenemos otra gente que simplemente la rellena pero estos son variantes dentro del culto y dentro de cada una de las doctrinas de cada casa y de las tradiciones de cómo uno tenga la costumbre de hacerlo y sus propios fundamentos por otro lado y más allá de esto tenemos que esta agua que se contiene no solamente es como forma de flujo de energía constante que se va renovando porque el agua siempre tiene que estar fresca, siempre tiene que estar limpia y este contenedor de energía que suele ser de barro tradicionalmente el contenedor este es de barro aunque se utiliza también de losa que muchos dicen que es más propio de orillá de la parte de orillá utilizar losa y en quimbanta se utiliza más el tema del barro pero también yo he visto muchas tradiciones de orillá que utilizan también barro esto va un poco como cada uno lo tenga, como cada uno se sienta mejor o como cada uno venga de la rama o de la tradición que venga, de la familia que venga como tienen las costumbres diferentes lo mismo pasa con lo que dije anteriormente del agua por otro lado y como decía el tema del agua tiene otra función más aparte de ser como el flujo de energía tenemos que, es un refresco yo siempre lo comparo con el agua mismo del motor es como si diera esa refrigeración a la energía que está en movimiento ya sea de una entidad o ya sea de un orillá o del propio líder, la propia persona, del propio movimiento energético que hace cada persona diario en su vida cuando tiene que enfrentarse a ciertas cosas de la vida y entonces esta agua da un refresco, da una calma a nuestra energía y para que cuando uno está demasiado acelerado uno pueda volver a esa parte de paz y entonces por eso también el agua se seca más, se seca menos que se puede relacionar también con el clima pero sabemos bien que más allá del clima los que tenemos varias cuartillas sabemos que una se vacía más la otra nunca se vacía por ejemplo y todo así y esto corresponde a los diferentes tipos de trabajo también larga ciertos distintos olores una está más sucia, la otra está más limpia y todo esto son cosas a observar y a tener en cuenta para saber cómo trabaja más una entidad o cómo trabaja menos referente a esto que decía a esta refrigeración, a este flujo constante de energía y vínculo que tenemos entre las personas que somos los que movemos más la energía y la propia energía de esa entidad que está ahí trabajando y haciendo de vínculo hay cierta trilogía así entre la persona la cuartilla o el otá la imagen o todo lo que vincula a la orilla físicamente la materialización de la energía de esa orilla o de ese espíritu y el propio espíritu entonces hay tres partes es el espíritu, la materialización del espíritu y la persona entonces para que esa energía que está fluyendo tenga una parte vinculante la vemos reflejada siempre en la cuartilla que es ese contenedor como decía de ese líquido vital que también es el agua es la fuente de vida y así esa vida que va fluyendo que nosotros vamos moviendo se ve como en el agua se va manifestando esta energía bien, tenemos también que dentro de esta cuartilla ponemos en algunas tradiciones una piedra en otras unos buceos en otras ponen alguna otra una semilla o alguna otra cosa para intensificar la energía para que esa energía sea la que la que se está moviendo porque obviamente si es una piedra esa pequeña piedra está vinculada a la energía que se está moviendo a la energía de ese espíritu de ese orilla de ese espíritu de la naturaleza o de ese espíritu desencarnado entonces así de esa manera se va vinculando a un elemento material el agua esa y se va vinculando para que se pueda mover bien hasta aquí este video entonces espero que les haya gustado espero que les haya servido si es así denle una me gusta me gustaría también que si saben de alguien que le puede interesar este video que lo compartan con esa persona lo pueden compartir en las redes sociales lo pueden aconsejar amigos para entender un poco más de cómo va el tema de la cuartilla para entender un poco más de esta tradición muchas gracias a Shalafia y nos vemos en próximos videos y nos vemos en próximos videos y nos vemos en próximos videos y nos vemos